Si bien Claudio Altamirano hoy no está con nosotros, que es el coordinador del programa Educación y Memoria de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, él viene trabajando con un equipo de docentes a lo largo ya de varios años de trabajo y viene realizando no solamente trabajos en las escuelas, sino también a través de experiencias directas a distintos lugares de la ciudad, como son el Parque de la Memoria, la Casa de Ana Frank en Argentina, el Museo de Malvinas, también ha realizado, por supuesto, visitas a la Biblioteca Nacional, sobre todo para el Día de la Memoria estuvieron en la muestra, los chicos de escuelas secundarias estuvieron en la muestra Cartas de la Dictadura, donde allí se presentaban diferentes cartas que se habían escrito, no solamente de familiares, sino de amigos que habían estado guardadas durante muchísimo tiempo en manos justamente de estas personas, bueno, a la espera de una apertura democrática y que estuvieron expuestas durante bastante tiempo en la Biblioteca Nacional acá en Buenos Aires. También han trabajado, y estoy hablando de este último periodo, del periodo 2015, desde que comenzaron las clases hasta ahora. Han trabajado también el Día de la Mujer, el Día del Coraje Civil, que es el primer día en que las Madres de Plaza de Mayo comenzaron a recorrer, a dar la vuelta alrededor de la Pirámide de Mayo. Y otros temas como el tema de Malvinas, que para lo cual los chicos estuvieron, a través del programa Educación y Memoria, como les decía, estuvieron visitando el Museo Malvinas, el que fuimos también, Adriana y yo, que es absolutamente maravilloso como experiencia. Lo interesante en el caso de este programa, Educación y Memoria, es que llevaron 7.000 chicos este año de escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires a conocer el museo. Inclusive creo que hasta llevaron a chicos de jardines de infantes, ¿no? Exactamente. Por eso vamos a escuchar uno de los audios de los testimonios de los chicos y de los maestros y también de guías del museo, hablando de una de las visitas que hicieron al Museo de Malvinas, donde estaba Jorge Giles, que es el, no el presidente del museo, es el representante máximo, digamos, de la entidad, del museo, el director del museo, no me salía la palabra, el director del Museo de Malvinas, Islas del Atlántico Sur. Así que vamos a escuchar ese audio tan lindo y tan fresco que hicieron desde el programa Educación y Memoria. Bueno, estamos acá en el Museo de Malvinas, tuvimos nuestra primera guiada a chicos de nivel inicial, que es para nosotros un orgullo dentro del Museo de Malvinas. Es maravilloso porque está al alcance de su lenguaje, al alcance del juego, o sea, pueden entender en su idioma, la verdad que es maravilloso lo que hicieron con este museo, uno se siente bárbaro porque sabe lo que hay en las Malvinas, los animales, la vegetación, todo lo que hay, no toma contacto realmente con un territorio que para nosotros está tan lejos y es tan bueno. Bueno, nos encantó, vimos muchas cosas y lo más importante es que jugamos. Ellos suponían que en el museo íbamos a tener que venir a mirar y aprender, y aprendimos jugando. ¿Qué significa gratis? ¿Qué significa gratis? Que no tenés que pagar. Que no tenés que pagar, ni con plata, ni tarjeta, ni cheque, nada, venís con ganas, nada más. Que los chicos más pequeños puedan venir a visitar el Museo de Malvinas y de a poco vayan indagando lo que es el contenido de Malvinas y sobre todo poder contar con los chicos de los distintos niveles, primario, secundario y también inicial, que vengan acá al museo y se reenamoren de la causa de Malvinas. Dos cosas me gustaron, ir al cine y jugar. Y a mí me gustó ver la película del cine. A mí me gustó mirar el cine y los peces. ¿Están contentos de haber venido? ¿Saben quién es el autor de esto? ¿Quién imaginó? ¿Quién les trabajó? ¿Quién hizo un esfuerzo para que esto sea posible? ¡Yo! ¡Eso! Él se llama Jorge. Chicos, este museo es de ustedes. Vengan otra vez, todas las veces que quieran. Las Malvinas son... ¡Abalvinas! Las Malvinas son... ¡Abalvinas! Hermoso el audio. En realidad es un video que lo pueden buscar en YouTube y además está en un hermosísimo sitio que se llama espaciomural.com.ar, que es el espacio en la web que tiene este programa de educación y memoria, cuya misión es impulsar la recuperación de la memoria y fortalecer los lazos que vinculan la experiencia histórica pasada con las prácticas del presente y del futuro. Y por otra parte, desarrollar acciones que promuevan los derechos humanos en la escuela, optimizando el diseño, la producción y distribución de materiales de apoyo a las instituciones educativas. Y en este sentido, lo que estuvimos indagando a lo largo de esta semana y semanas anteriores, hemos visto, por ejemplo, que los chicos han trabajado en estos días el tema del hundimiento al crucero general Belgrano, para lo cual no solamente hicieron la visita al Museo Malvinas, sino que también trabajaron investigando acerca de qué se trataba este conflicto, qué pasó con el crucero general Belgrano, qué noticias se encontraban los chicos en relación a este tema, cuáles fueron los impactos, los impactos no solo a nivel nacional con popular, sino también a nivel internacional, cuáles fueron las críticas a Margaret Thatcher por el hundimiento, es decir, una serie de temas que están vinculados al tema del hundimiento del general Belgrano y, por supuesto, todas las consecuencias que acarrió este hecho tan particular. También han trabajado desde este programa de educación y memoria, no solamente, como les decía, a través de las experiencias directas que pueden ser como una apertura hacia los temas, sino también pueden ser como cierre de temas que ustedes vienen trabajando, que los docentes vienen trabajando a lo largo de un determinado tiempo. Los compañeros que están en el equipo del programa Educación y Memoria, generalmente acompañan con distintos materiales y con asesoramiento a los docentes para que puedan llevar a cabo su tarea dentro de las aulas. Y entonces se hacen distintas propuestas y se combina con los maestros como para coordinar cuáles son las actividades que se van a llevar a cabo. Así que, la verdad, Adri, que es un trabajo muy interesante y que viene teniendo muy buenos resultados, hablando de derechos humanos, ¿no? Porque no solamente se trabajan días específicos o particulares como los que acabamos de mencionar, sino que también se trabajan temas sobre discriminación, por ejemplo. Y para eso vamos a mostrar, vamos a hacerles escuchar un spot que habla acerca de las agresiones y la violencia y que lo armaron chicos de séptimo grado. ¿Vamos a escuchar? Che, cortamos con las agresiones. Si podemos charlar. Y jugar. Salir juntos. Escuchar música. Te lo decimos los chicos y las chicas de séptimo grado de la escuela número 13 del Distrito 19. Programa Educación y Memoria. Ministerio de Educación. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, mientras nos están viendo ahí por Radio Sónica y por el portal de Radio Sónica, seguimos acá en Sintanía de Educar. La verdad que hermoso ese spot tan chiquitito. La frescura. Y como siempre decimos, hablar de los derechos humanos no solamente tiene que ver con cuestiones puntuales de la historia, sino que además le agrega el condimento de lo que significa esto de la discriminación o el famoso bullying o estas cosas que se incorporan hoy en día a la agenda educativa y que los docentes tienen que estar siempre atentos de que pueda ser trabajado, pueda ser escuchado desde los alumnos, a los chicos que les pasan cosas, a los grupos que van transitando por cuestiones. Y me parece que esto les agrega la posibilidad de tener la mente abierta y empezar a pensar en ser diferentes y en poder colaborar también con lo que va pasando. En ser diferentes, aceptar las diferencias, sí. Y también con todo el tema, por ejemplo, con todo el tema que tiene que haber, que deben haber trabajado en relación al tema del Día de la Mujer. Hubo unas publicaciones muy lindas en el espacio mural. Yo les recomiendo especialmente este espacio que tienen desde su página para poder recorrer, porque tienen no solamente efemérides en la página, sino que además hay recomendaciones, sugerencias, películas que uno puede utilizar como recurso para ver con los chicos, no para la obra libre, sino justamente para poder conversar acerca de ciertos temas. Y creo que es un valiosísimo aporte que hacen desde este programa y que son muchos los compañeros que trabajan allí para poder armar algo realmente interesante. Por otra parte, también podemos ver y recorrer este espacio también con los chicos, no solamente para los maestros. Podemos verlo a través de las computadoras y podemos rastrear e investigar y utilizar ese material como material investigativo.